Música 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 Venga, presionando, vamos A mí no me llamó mucho Bueno, voy fuera Bueno, voy fuera Bueno, voy fuera Venga, vamos, chicos, ven Solo, con luz, ven Siga tú, hombre Venga, para arriba, vamos Con luz, ya, con luz A moverse Muy bien, muy bien, muy bien Arriba, como ya Venga, siga ahí, vamos Hostia, porque la cortas Bien, 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 muy bien Arriba, como ya Venga, siga ahí, vamos Hostia, porque la cortas Bien, bien, bien Va bien La buena, la buena Ay, qué pena Que llega, que llega, que llega Que llega, que llega Que llega, frá, sigue ahí El portero es un fenómeno Qué buena, Javi Qué buena, Javi Solo, solo, solo Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Venga, siga ahí Javi, vamos Javi, vamos Javi, vamos Javi Uy, qué bonita, muy bonita Muy bien, muy bien, muy bien Hostia, eres listo Estar centrado, David Pendiente la pelota Uy, qué buena, qué buena Y así, casi Uy, qué buena, qué buena Y así, casi A Fran que llega Cuidado Abre, abre Abre, abrese más Abre, abrese, a David Venga, sigue ahí Solo, Javi, solo Solo, Javi, solo, Javi Abre, abrese Abre, abrese A media hora Sigue tú Cuidado, 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 David Cuidado Venga ahí Venga, sigue, sigue Venga, sigue, sigue Venga, sigue 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 Cuidado, juego Sigue Sigue Cuidado, juego Sigue, sigue Bien, Antonio Joder, amigo Joder, amigo No pita ni Pita a David ahí Ahí, ahí la pita Bueno Eh Joder Está bien, venga, siste, David Sistio Corallo Llega en cada palpa Llega en cada palpa Llega en cada palpa Vamos, hombre Muy bien Joder, David Joder, David Joder, venga Deje gol el equipo Vamos, hombre Venga Vale, iri, va Llega en cada palpa Llega en cada palpa Vamos, hombre Vamos, hombre Joder, David 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 Sí Bien Aquí es azotla, coño Buena, mal que es buena Buena, mal que es buena Lejue Aquí es azotla, coño Sí Gen Uble Fuede Bueno, bueno, se fue mucho. ¡No se ve! No se ve, no se ve, no se ve. ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Joder! ¡Oye, chica con la falta, macho! ¡Que no está el balón allí, tío! ¡No se ve! ¡Javi! ¡Rebate! ¡Que no coja mucha altura! ¡Rebate! ¡Qué bien iba! ¡Que bien iba! ¡Cuidado! ¡Ostias! ¡Liego! 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 ¡Bien! ¡Si! ¡Venga! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Ah! ¡Bien, Antonio! Venga, Antonio! ¡Venga! ¡! ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Vamos! ¡Cabeza! 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 ¡Cabe Gracias por ver el video.